Algo raro atacó a un hombre en el río. Nah, mentira. Lo que tiene pegado en la pierna son legumbres pintadas. No son garrapatas marinas como dicen en los comentarios. Y lo curioso es que últimamente hay una gran cantidad de estos videos donde se pegan semillas y otras cosas esféricas para que la gente comente ¡Oh, mi tripofobia! Para los que se preguntan, la tripofobia es el miedo o repulsión generado al mirar de cerca figuras geométricas muy juntas como estos circulitos. Fin.